A ver, por acá, ¿de dónde viene? De Río Primero, nombre y apellido Hoy, ¿cuántos metros vas a correr? Dos kilómetros Por acá también Chicos, ¿de dónde viene? De Río Primero también, nombre y apellido Por acá, ¿también de Río Primero? Nombre y apellido ¿Y la expectativa para hoy? ¿Se llevan algo, no? ¿De aquello para? Ojalá Bueno, lo importante es venir a participar Muchísimas gracias, chicos